Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Luna Starter Lock Y bueno vamos a continuar con esta increíble aventura Increíble aventura diaria, bueno diaria no porque no pude, tuve de viaje y demás Y bueno, llegué bastante cansado y digo si juego hoy seguro que se me muere algún Pokémon Y eso no puede suceder, así que bueno ahora sí que sí vamos a luchar Y a ver si no cometemos más fail y evolucionan los Pokémon que deben evolucionar Claro, siempre que suban de nivel, vale pues dice Grow Wild, pues deberíamos sacar Deberíamos sacar a Paul, a Brione, pero no, no lleva a Brione No lleva a Brione así que no es que no sea un Grow Wild Si lleva un Grow Wild, pues ya tenemos un problema Ya tenemos un problema y creo que lleva a Raulet Ah, no lleva a Bailon, lleva a Bailon, vale lleva a Grimer Entonces bueno, vamos a dejarlo Que Grimer puede un Pokémon, pues Pokémon Está bastante bien la verdad Vamos con, no sé qué usar, vamos con Bomba Ácida a ver cuánto le quita Porque exactamente de este no sé la eficacia, cómo van No sé cómo va la eficacia la verdad Vale pues ahora va mal porque encima todo me ha quemado Y si me ha quemado sí que va mal, así que tenemos que ir atacándole por el especial Vale, le bajamos bastante la defensa especial Y vamos a, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado porque no sé si lo vamos a conseguir matar o no a la próxima Pero a la próxima estoy seguro que no Pero vamos a ver el asco cuánto me quita Yo creo que no debe morir este Pokémon Eso sí, ya lo vamos a tener que cambiar sí o sí O ir a curar, que yo no me acuerdo exactamente dónde estaba el centro Pokémon para ir a curar Vale pues ahí está, le bajamos más la defensa especial Y la quemadura pues va a seguir quitando un poco de daño Unos 5 PS o 4 parece ser Y bueno pues vamos a usar la última Bomba Ácida Lo malo es que es más rápido ese Pokémon que nosotros Voy a centrarme en la cámara No, crítico no Madre mía, criticazo Nuevo criticazo 3 PS que se han quedado Vale, 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 vale Y muerto, menos mal, menos mal Menos mal Eh, vamos a cuidarlo Anda sí, vamos a, a quitarle el quemado Porque casi, casi Casi nos revienta, eh Ha faltado muy poco Vale, vamos a ver Dónde se quitan los quemados He estado, nunca No, nunca lo he quitado Será con esto también, ¿no? Si aquí está Habrá que ir, pues, pasándosle por todo la El tema de las quemaduras Pues habrá que ir pasándosela Y esto se iría llenando Digo yo Se iría llenando hasta que A ver, salen menos A ver Hay Grimer que se me está deshaciendo Como la sale en el agua Míralo ahí Se están cayendo las cosas al suelo Se están cayendo las carnes al suelo Ahí mi Grimer que lástima Vale Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Que ya está a puntico Esto Esto es bastante bueno Para el tema de los Nuzlocs Ya que usando esto No tienes que usar Ni curas total Ni nada de eso, eh Mantener los Pokémon así Después los vas cambiando Y les cura el estado Y ya está Y genial Vale Y ahora está más contento Que nada Pero se le sigue cayendo El cuerpo Bueno Vale Vale, pues vamos a continuar Vamos a cambiarlo Porque Tenemos problemas Vale Vamos a poner Cambiarlo Y vamos a poner Vamos a poner Abel Vamos a poner Abel aquí Mejor Y ahí está Y ahí está Vale Pues vamos a continuar Con la Incredible Story Tengo ganas de usar Espera un segundo Vale Ya estamos Es que creo que me estoy Refriando Creo que me estoy Refriando Porque me pica Bastante la garganta Me pica Bastante la garganta Y no sé Y no sé cómo Tenía las auriculares A ver un segundo A ver Vale Así van bien Es que muchas veces Si no lo llevo Correctamente Me capta El sonido De la respiración Y eso molesta Bastante Así que nada Y bueno De momento No lo voy a cambiar Porque no Porque no Y esta ruta No sé qué ruta Es No sé qué ruta Es Es la ruta 3 Pueblo lili A ver Esto vamos a verlo En el mapa Porque hay hierba alta Pero Como no sé qué ruta Es la ruta 3 Así que nada No podemos capturar Pokémon Y como no sé Muchas veces Exactamente Qué ruta Es Pues a lo mejor No así podemos capturar Y entonces ya sabéis Que no se puede capturar Vamos a ver A ver Por aquí Habrá algún objeto Vale Ahí va a salir Un crabbler O vaya Vale Podemos pasar por aquí Sin pisar la hierba alta Esto es lo que yo iba diciendo Vale Mejor ahí vaya Que los crabbler Son bastante importantes Ya que un Pokémon De tipo lucha Y bueno El Pokémon de tipo lucha Creo que no llevamos ninguno Luego si Luego podemos Cuando consigamos El siguiente capitán Cuando consigamos Vencer a Dos capitanes Nos cogemos Vamos a Amonfermo Amonfermo Un Torchid No Torchid No Un Chinchar El Chinchar Si menudo ultrapuños tiene Pero bueno Veremos a ver Qué Pokémon nos cogemos Esta quiere luchar No A ver qué nos dice Hola chico Eres de por aquí ¿Verdad? No 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 Este Los favores Estos no sirven para nada Y no No quiero Vale Pues llegamos A la siguiente Zona Y esto es Ruta 1 Otra vez Ruta 1 Madre mía Ya hemos dado la vuelta A la isla Le hemos dado la vuelta A la isla Insofacto Vale Pues aquí Como es obvio Tampoco podemos Capturar el Pokémon Tendremos que ir Ahora después A la colina Delicate O Tequilate O como se llame Que no me acuerdo ya Y ya No sé si tenemos que Hacer otra prueba O algo Pero hay que hacer Algo seguro Vale Tengo una gana De que nos vea De que nos Dudas Bueno si De que nos vea Luchar Vale Si Yo no soy Entradora Pero a ver si Puedo ver Lo que has hecho Que es algo Increíble Y Cosmos Ya está El cansino De Cosmos Vamos a tener Que aguantar En Pokémon Ultra azul Y Ultra luna Otra vez A Lilia Que mala suerte Tenemos Caudan El Kajuma MLMLR Realmente fuerte Es un entrenador Muy hábil Que sabe sacar El máximo De los Pokémon De tipo lucha Creo que lo mejor Sería que tu equipo Practicar Con movimientos De tipo volador O psíquico Vale Pues vamos Bastante bien Nos enfrentamos A la prueba Nos enfrentamos Pues claro Pues no hay problema Vamos a enfrentarnos Ya está Hombre Si tuviera Los Pokémon curados Mejor que mejor Hay que ir a encontrar Caudan Que debe estar En algún Mecaiwin Vale Tenemos a ese nivel Donde tengo yo Mi móvil Vale Si los Pokémon Tipo psíquico Y tipo lucha Vale Pues no podemos sacar Ningún tipo Ni tipo normal Así que Hay que tener Bastante cuidado Con los Pokémon Que vayamos a sacar Así que Vamos a ver Voy a repasar Así rápidamente La tabla de tipo Porque hombre Muchas veces se olvida Alguna cosilla Y otras no Pero bueno Básicamente es eso Es importante No sacar Pokémon Ni de tipo hada Ni de tipo hielo Ni tipo normal Como he dicho Tipo roca Ni tipo siniestro Entonces Lo ideal sería sacar No de tipo hada No es Que me he ido Me he ido listo De tipo acero Así que lo ideal sería sacar Pokémon de tipo fantasma Que tenemos un Gasly Ahí pero no No podemos usarlo De tipo fantasma O también De tipo hada Tipo psíquico Que vamos a sacar Tipo veneno Y tipo Volador Vale Pues Vale 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 Lo malo Lo malo Es que no vamos a poder sacar A Bailon Porque Bailon Es de tipo Tipo siniestro también No, no quiero cambiar el objeto Bailon es de tipo siniestro Creo Vamos a ver Si ahí está Tipo siniestro Este no podemos usarlo Así que lo ideal sería Usar a Sebas Lo malo es que no está evolucionado Y no se lo ataquen La fuerza que tienen Tiene picotazo Picoteo Los demás son neutros Son neutros Así que no habría mucho problema Bell Es bastante importante En este caso Ya que Es de tipo psíquico Y bueno Pues con confusión Podemos quitarle bastante Vale Pues no vamos a ir a curar A lo mejor no curar los Pokémon No es necesario La verdad Porque Básicamente Tenemos los Pokémon En condiciones Creo yo Creo que los tenemos en condiciones Así que vamos a ver Muy bien Enhorabuena Has conseguido superar La prueba De la guada de sotobosque Vale Si vamos a Vamos Estamos listos Así que vamos a luchar Vale Nos estáis brascado piados Que ganas tenéis de ver esto Vale Nos coloca en En el tablero este Que es el tablero de muestra El tablero de los combates El escenario este Y bueno Pues vamos a ver Que se deje de rollo Ya que aquí queremos ver El juego El competitivo Y no la historia Hombre La historia hay que seguirla Porque como es obvio Pero yo en mi caso Cuando hagan uslo Y todas esas historias Ya sabéis que legendarios Legendarios No vamos a capturar Así que ya lo sabes Porque básicamente No se puede Así que cuando se acabe La liga Pokémon Un reto de estos Se acaba el juego Así que Muchas veces me gusta Subirlo al juego normal Sin Nuzlo Ni nada de esto Y otras veces Pues ya Está más chulo Pues subirlo al tipo Nuzlo Porque a la gente Le gusta más Y lo sigue más a diario La serie Viendo a ver Que tal su Pokémon Los que llevan su mote A ver si vive Si muere Y todas esas historias Así que hoy va a ser Bastante importante El tema de estos dos Pokémon No hemos usado Pick y Pep La verdad No hemos usado Prácticamente nada Así que me gustaría Usarlo un poco Y bueno vamos a ver Que tal Y este combate Es bastante complicado Por la pinta Y bueno Como dice Me va diciendo la gente Que tenía los Pokémon De mucho nivel Pues yo aquí No veo eso Más bien lo contrario Solo saco dos niveles Vale cuidado Con persecución No nos va a quitar Prácticamente nada No nos va a quitar Prácticamente Vale Pues la hemos liado Persecución Es de tipo siniestro Es verdad Es de tipo siniestro Madre mía Cuidado Hay que cambiar De Pokémon Es de tipo siniestro Es de tipo siniestro Así que cambiar De Pokémon Ya De ya Con persecución Persecución Es que nos puede hacer Bastante Pero que bastante daño Así que Vamos a ver Que Pokémon Vamos a poder sacar Vale Vamos a poder sacar Cualquier Pokémon La verdad En este caso Porque persecución Con nosotros No nos debe quitar mucho Pero ya nos ha dejado Bastante tocado A Bell Y bueno Pues podríamos Llegar a tener problemas Así que vamos a sacar A T4 Ya que persecución No le debe quitar mucho Aunque aún no haya adquirido El tipo Hada Así que vamos con él Y bueno Como veis Siempre puede tener Otro ataque Que puede Bastiarnos bastante Voy a usar otra vez Persecución Ahora ha metido El foco de energía Pues esto No me lo esperaba yo Pues cuidado Con los críticos Aunque Espero que No me quite mucho La verdad Aunque no debe quitar mucho Y bueno Un ataque de tipo Hada Debe Debe reventar Debe reventar Vale Golpe Karate Nada No nos quita Nadie Creo que va a ser crítico Ahí está Pero no nos ha quitado Prácticamente nada Para la La fuerza Que debe tener Ese ataque Y bueno Ahí está Boca activadora Vamos a ir variando Un poco A los Pokémon Ya que con Este Pokémon Si quiero Me los puedo cargar A todos Encima estoy a nivel 19 Con este Si es verdad Que vamos Bastante ventaja Por eso quiero Variar un poco Vamos a sacar Ahora a Pikipek Y bueno Otra vez No vamos a aprender Otra vez Eso está clarísimo Y bueno Vamos a sacar A Pikipek Como he dicho Anteriormente Y bueno Va subiendo De nivel Así que a lo mejor A ver Lo podemos utilizar No Vamos a conservar Los mismos movimientos Y bueno Vamos a intentar Ahí está A Sebas Perdón Tenemos que sacar A Sebas Y vale Agui Esta vez Si que va a evolucionar Y profecía No lo va a aprender Porque no quiero yo Que aprenda Profecía Vale Pues perfecto Vamos a Va a sacar Un Makukita Cuidado Makukita tiene bastante ataque Pero bueno No creo que haya problema A ver si me evoluciona A Mr. Pato A ver cuando ¡No! Quiero ver los datos No quiero cambiarlo Vale Le queda bastante Pocos puntos de experiencia Así que vamos a sacar A Sebas Creo que no lo hemos utilizado Y ya Ya se merece utilizarlo Y a ver si es hoy Protagonista En este capitulazo Que tenemos que luchar Contra Kazuma Vale Ahí está Vale Vamos a ver Vamos a ver Vale Si está evolucionado Me creía que no estaba Pero bueno Entonces yo creo que va a ser Bastante No va a ser muy Muy complicado del todo Vale Con picoteo Yo creo que le va a quitar Bastante vida Vale Sorpresa lo malo Es que nos va a hacer Retroceder Pero en teoría No nos debe quitar mucho Ahí está Lo retrocedemos Pero nos quita mucho PS Y ahora Sorpresa Si lo usa va a fallar Y como somos más rápidos Pues ese picoteo Si no lo mata Lo va a dejar a puntico Ahí está Madre mía Que potencia tiene Por favor Que potencia tiene Este Trumbic Trumbrec Se llama ¿No? Creo que sí Ahí está O Trumbic la última evolución Vale Le va a sacar un Krabal Este Pokémon es muy interesante La verdad es que me gusta bastante Pero en este caso En este caso Pues lo vamos a matar fácilmente Tiene muchos ataques físicos Así que hay que tener cuidado Pero bueno Como Tiene ataques de tipo agua Ahora mismo tiene ataques de tipo agua Por el color azul Aunque parezca que no Tiene ataques de tipo agua Y también va a tener ataques de tipo lucha Como son Ultra Puño Y demás Así que O también O un ataque Z Pero el ataque Z Va a ser de tipo lucha Y en teoría Va a ser bastante potencia Pero espero Sinceramente No va a ser muy eficaz Espero que no No me lo mate Vale Ráfagas de Mole Dora Vamos a ver Cuánta vida le quita Vamos a verlo Tengo miedo Tengo miedo la verdad Que no me lo mate Por favor Que no me lo mate Que no me lo mate Por favor No Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos Para, 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 para Madre mía Madre mía Se ha quedado a dos peces No me lo creo No me lo creo A dos peces que se ha quedado Madre mía No sé qué hacer ahora mismo Tiene Ráfaga de Mole Dora Tiene mucho ataque de tipo lucha Vamos a ver a qué Pokémon podemos sacar Eh A ver No sé No sé A cualquier Pokémon me lo puede matar ahora mismo En estas condiciones Así que hay que tener mucho Pokémon Con mucho cuidado Vamos a ver Es que no sé sacar a Bell Me lo puede matar Eh Esto tiene bastante Este Nada Este descartado Este también es algo Tiene algún ataque de tipo Vale Tiene picotazo Eh La defensa Como la tiene Hay que ver Hay que ver que tenga las defensas Bastante altas Eh Vale Tiene la defensa 30 37 Buah Es que tiene la defensa Bastante mala Este nada Imposible 25 Eh 23 30 30 37 Pero ya está un poco tocado Aún así Este tiene bastantes PS Y tiene picotazo Vale Vamos a sacar a Vamos a sacar a Agus Vamos a sacar a este Rowlet Y madre mía Ya se nos está complicando la situación Se nos está complicando la situación Eh Buah Se han quedado muy pocos PS Y vale Puño incremento No Bueno Da igual Da igual Lo malo es que se va a subir el ataque Se va a subir el ataque Eso es lo malo que tiene este 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 ataque Eso es lo malo Y va a ir subiéndoselo más y más y más Y vamos a tener problemas Y eso lo estoy viendo yo Eso lo estoy viendo yo Vale 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 Se lo ha quedado Ha sido perfecto Vale Nos va a bajar la defensa No hay problema que nos baje la defensa un poquito Eh Mientras no se Puño incremento Ya que se lo sube Se va subiendo el ataque Y el ataque Y nos va quitando el doble El doble El doble Y va a llegar el punto Que ningún Pokémon va a poder aguantar La potencia de este Pokémon Por favor Por favor Mátalo Mátalo Bien 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 Si no lo llega a matar Había usado alguna poción Algo de eso Y tendríamos la ruina Eh Creo que ya están todos los Pokémon Creo que sí Y bueno Si llega Si llega a evolucionar Pues la evolución sería más potente Vale Hoy van a evolucionar todas Así que ya actualizaré para el próximo día La yo Porque me da pereza Y bueno Pues el siguiente día veremos todo actualizado Vale Sí Hoy no le toco a la B Hoy no le toco a la B Que si no hay que hacerlo en la evolución Madre mía Madre mía Madre mía Lo que ha faltado Que se muera nuestro Pokémon Vale Vamos a darle a la A Porque no quiero darle a la B Que si no la ligamos Deben evolucionar dos Pokémon En teoría Vale Pues Mejor Si llegamos a tener a este La evolución Creo que ya No sé si aún Está con el tipo Con el tipo Planta normal No sé si ya quiere El tipo Fantasma Que parece mentira Que no sea volador Si es un pájaro en verdad Pero bueno Hombre Es que no se pueden ser todos los tipos Eso está claro No hay tres tipos Yo creo que muy pronto Va a haber tres tipos Así que Quién sabe Quién sabe Aunque ya sería excesivo Tres tipos Que tenga tres tipos El Pokémon Vale Pues tenemos a Drasti Y va a ser más potente Como es obvio Y ahora va a tener que evolucionar En teoría Si vale Ahora nos va a registrar La Poké Y todas esas historias Vale Ahí está A ver Que tipo es Creo que es tipo volador aún Bueno Perdón Que tipo planta Así que no El problema Tipo planta Volador Vale También el volador Luego va a cambiar El volador Por el fantasma Pero bueno Vale Ahora el ítem Va a evolucionar El ítem No sé si quiere el tipo Lucha No lo sé Es que como el ítem No lo he tenido nunca No me lo cogí No sé Ahora mismo el tipo Sí que el tipo normal Con el tipo Que diga El tipo normal Que tiene ahora Que es el tipo fuego No sé Si quiero evolucionar En C enhorar O en C enhorar La tercera evolución Madre mía No me acuerdo De nada de esto No me acuerdo No me acuerdo Es que hacía mucho Que jugaba Porque mancha No tan puede tanto Dos meses o así Vale Como mola No lo había visto Torracas De esos Torracas De después de encerar Vale Perfecto No sé el tipo Que ahora tendrá Vamos a comprobarlo Ahora lo Yo creo que va a ser Se va a seguir El tipo Lo he dicho El tipo fuego Vale Vamos a ver La poquedez Es que va muy lento Esto eh Y eso que va A 30 FPS En este caso Y la velocidad va Al 100% Cuidado que nos pasamos De velocidad eh Cuidado vale Si ahí está Tipo fuego Y bueno Pues perfecto Ya está Ya está No se acabó El combate Y ahora nos meterán Otro rollo Seguro que nos dará Alguna poquemontura O algo de eso Posiblemente No vamos a salir Los testas Y madre mía Que combate Más intenso La verdad Que intenso Que ha sido Digo me lo mata Me lo mata Madre mía Claro es que el problema Ha sido el siguiente ¿Cuál es el problema? Pues que el pokemon El que hemos sacado Creo recordar No estoy seguro Pero el tipo es Normal volador Y claro Una cosa con la otra Si es no muy eficaz Contra muy eficaz Si hacemos la división Se queda Un ataque neutro Y entonces Por eso Le ha quitado Tanta vida Le ha quitado tanta vida Ha sido simplemente Ese motivo Así que Ese ha sido el problema Y menos mal Menos mal Que al final No ha muerto Que si no Ya tendríamos un problema Ya que para los pokemon El tipo de lucha También tenemos a A nuestro Drus Y el futuro Hino Si no muere Pero la verdad es que Es mejor que no muera Este pokemon Porque es bastante interesante La verdad A la larga También para Bueno En este caso no Porque no hay mt Pero si no Para utilizar vuelo Pero bueno Ahí está No como no hay mt Luego nos dará Nuestro Charizard Y ya está Vale pues ahora El movimiento De cadera No voy a usar Movimiento Z Porque es el tipo normal Y encima Era no muy eficaz Y que tampoco No sé Cual sería el mejor movimiento Golpe de cabeza Si es verdad Que le quitaría bastante Pero No No me gusta Eso La verdad Vale pues ahí está Dos pruebas superadas Chavales Dos pruebas superadas Y bueno Para nosotros El tema de Conseguir nuevo inicial Va por Por Capitanes Porque tampoco Encima Tengo que alguna gente Se me queja Con que dicen Que los Pokémon Están a mucho nivel Y cuando solo se llevan Dos niveles O menos En este caso Uno Se habían llevado Y bueno Así es verdad Que el tema de El tema de De nuestro Pokémon De tipo agua Nuestro inicial de agua Si es verdad Que ya está A un nivel más avanzado Porque lo hemos La verdad es porque Lo hemos utilizado más Lo hemos utilizado más Y por eso Pues ha llegado A estos niveles Más avanzados Pero si no Pues tampoco Están los demás Muchos Vale Pues ahora Como lo he dicho Nos da la Pokémon Tour Y tenemos que ir A la última parte De esta isla Tenemos que ir Al tema De De la Esta que no me acuerdo De No sé si es la Bueno básicamente Tiene la casa Cucuy Pues ahí que hay una cueva Y tenemos que ir a esa zona No sé si la cueva Soto bosque Es que no sé si la cueva Soto bosque O eso No me acuerdo Antes no me acuerdo Pero ahí salen Rockroof Pokémon tipo roca Que nos vendría bastante bien La verdad Pero claro A ver si nos sale Que el caso Siempre que salga ese Pokémon Si no pues nada Mira ahí Tilo madre Mira que envidioso Que es Dale una a él también Envidioso Envidioso Tilo Vale pues a ver si Se acaba la cinemática Y lo dejamos por aquí Porque me está entrando Un calor Hoy hay alerta naranja Por temperatura De hasta 41 grados Y yo tengo la persiana Bajada entera Se me verá todo amarillo La cara Y el foco aquí Dándome en toda la cara Que da un calor Que flipa Así que bueno A ver si dejan los rollos Podemos guardar Me enseño el Pokémon A ver como se ha quedado Que ya lo veré Se ha quedado Pero eso ha sido Una suerte Increíble Y vemos también el tipo A ver si aún sigue Con el tipo normal No sé si lo va a cambiar O no Pero bueno Ahí está Vale que sí Pokémon Tura Madre mía que pesado Que no me interesa La historia Como quiero que Como no se entera Esta gente No me interesa La historia En este juego Me interesa El competitivo Y ahora viene Leyan Y no voy a leer los textos Porque es pérdida de tiempo Y bueno Básicamente Si fuera guía Sí Y entraríamos a todas Las casas Y esas historias Pero como no me interesa La verdad que no Y también quiero Que no quiero Que se me haga muy pesado El juego Ni a mí Ni a vosotros Porque este juego Es muy pesado Es muy pesado Así que pues como que no Vale a ver que nos va a dar Seguro que nos da Vale falso tortazo Vale aquí ya la gente Dice bueno Pues si quieres capturar Algún Pokémon Pero no Va a ser que no Va a ser que no hombre Bastante interesante Para el tema de De Hacer una captura De Shining Que hice una captura De Shining Y en media hora En menos de media hora Me salió el Shining Buah Si es que soy un crack Soy un crack Pero bueno Pero bueno Ahora ya No hago más captura De Shining Me da pereza Es que no tengo Aquí no tengo Lo suficiente Conexión de internet Para hacer Un directo Solo puedo hacerlo En 360 Y tampoco va a ir muy bien Así que nada Lo hallaré un directo Cuando me vaya A estudiar Que allí tendré Mejor conexión Para por lo menos Puedo Puedo hacerlo Casi a 720 Supongo que 720 A lo mejor va con un poco De la A Pero tampoco habría Ningún problema Vale Pues ahí está Y después encima Se subiría Se resubiría A 720 Vale Pues ahora sí que sí Y bueno Pues ahí los tenemos Tenemos a Ah nos han curado Los Pokémon Pues no lo sabía Así que este se había quedado A nivel A todos los PS Y bueno Si nos han curado Pues mejor Y ahí está Es tipo normal volador Y eso Se confirma la teoría Que he dicho Casi comete un fail Casi comete un fail Pero no Y bueno Pues ya sabéis Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo de like Si no paga Botón de suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós